¡No hay dignidad! ¡No hay dignidad! ¡Vamos! 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 ¡Mamelo, escucha! ¡El pueblo no te quiere! 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 ¡Muevas elecciones! ¡Muevas elecciones! Acá está el pueblo, están las organizaciones políticas que el día de hoy se han puesto de pie para decirle no al fraude que se ha vivido el día de ayer en el distrito de Chancay. Va a ser el inicio de todas las luchas que se van a caer en Chancay. Para el jefe de la OMP en Guaral no ha pasado absolutamente nada en Chancay. ¡Cancay no tiene alcalde! ¡Cancay no tiene alcalde! ¡Este es el verdadero pueblo! ¡Cambio! 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 ¡Camb De forma legal se ganan todos los espacios, que no solamente lo ilegal se usa, pero como él está acostumbrando a usar lo corrupto, ahora nos hizo un fraude el domingo. Nos ha hecho un fraude que hay que denunciarlo, pero con calma, vamos a seguir con calma. Hay que demostrarles que el pueblo tiene fe y confianza, que va a lograr esa dignidad que nos han robado ayer. Gracias. Gracias.